El tema que propuse para desarrollar hoy es Expansión Urbana en Puebla, 1940-1970, y le ponemos ahí los servicios públicos. Bien, de hace años, bueno, esto me va a hacer recordar algunas ideas que desarrollamos o desarrollé hace bastante tiempo. A lo mejor algunos de ustedes todavía no nacían, pero esto lo empezamos a trabajar a mediados de los años 70. Y de ahí que los conceptos que en algún momento los voy a manejar son de aquella época, aquellas ideas que teníamos en ese entonces. Entonces, la problemática urbana en Puebla, ¿cómo no podemos solamente hablar de que hay un crecimiento urbano, crecimiento poblacional, sin tener en cuenta las posibles causas del por qué se llega a un punto donde el crecimiento urbano está en X dimensión? Nosotros entendemos que, o yo considero como hipótesis de que son las actividades económicas las que vienen a sustentar o vienen a provocar ese crecimiento urbano. Entonces, de ahí que seguramente algunos compañeros ya les manifestaron que en Puebla, a finales del siglo XIX, las actividades predominantemente eran las agrarias y comerciales. De ahí que los empresarios de esa época estaban relacionados con la cuestión de la ganadería, las cuestiones agropecuarias o agrícolas. De ahí que tenemos muchas referencias de molinos, textileras de esa época. Bien, entonces, de ahí que nosotros partimos de que en los años 40, 1940, es una referencia a la industria, la industrialización. De ahí que no podemos hablar solamente de un crecimiento urbano, sin tomar en referencia al proceso de industrialización. Entonces, ahí vamos a mostrar nuestras primeras inquietudes o resultados. El proceso de industrialización. Partimos nosotros, como pueden observar ahí, que el proceso de industrialización tuvo un crecimiento X, porque a nivel internacional, el proceso de industrialización de América Latina y mundial, tuvo sus momentos de auge, de los momentos dorados, digamos. Y dentro de la economía nacional e internacional hubo varios pasos. Primero, se tomó, se adoptó la situación de la sustitución de importaciones. ¿Con eso qué estamos diciendo? Que lo que querían los economistas, los historiadores, sociólogos y la gente del gobierno, era de que ya no dependiéramos, ya que nuestros países, la economía, no dependiera tanto del mercado externo. Sino que habría que impulsar a tener las condiciones favorables para reforzar nuestro mercado interno. De ahí que se enfatizó en adoptar ese modelo económico de sustitución de importaciones. ¿Alguien de los compañeros me podría abundar sobre ese tema? ¿Qué referencias tiene el modelo de sustitución de importaciones? Me gustaría que hubiera cierto dinamismo y se prohíbe bajar la vista o simular que se está escribiendo. Así que vamos a trabajar. El modelo de sustitución de importaciones. ¿Es el momento del industrio interno para cambiar la balanza y que la propia nación empiece a producir, a manufacturar, a maquilar y ya no únicamente a depender de las meras exportaciones o del sector primario? Ciertamente. ¿Alguien me puede decir algún cambio que se pudiera tener bajo esa política de sustitución de importaciones para que ya no dependiéramos o nuestro país ya no dependiera del extranjero? ¿Cómo se manifestaba esa dependencia económica de un país externo? México, por ejemplo, cuando se nacionaliza el petróleo, ¿qué era lo que se pretendía? Que años después se fue a la borda de eso, de que nosotros ya no vendiéramos materia prima solamente. De ahí la balanza de pagos que dice el compañero. ¿Qué? Por un lado, ¿qué? ¿Cómo veos? ¿Qué? ¿Quién me puede enseñar cómo es una balanza? De las citas antiguas. Y de ahí viene el modo de llamarle balanza de pagos. Son dos claves que se comprense al peso. Exactamente, ¿no? Por un lado ponemos cacahuates y por otro lado ponemos las monedas o las pesas sin plomo ahí abajito, ¿no? Como le hacen algunos comerciantes. Y ahí está. Entonces, esa balanza, ¿qué es lo que se pretendía? Que por un lado se diera facilidades fiscales a los productores de maíz para que nuestro maíz se quedara acá. El petróleo se nos quedara acá. Porque vemos los zapatos, los zapatos de León Guanajuato, se van a Estados Unidos, allá le ponen la etiqueta y nos los venden a X precio, ¿no? A 200 o a 200%. Entonces, eso era lo que se pretendía con el modelo de sustitución de importaciones. De ahí que se descuidó, en pro de la industrialización, se descuidó el campo también. Un poco se descuidó el campo. Pero tuvimos una época dorada de la industrialización. Si nosotros revisáramos cifras de qué se producía X, se producía esto, hubo una época, pero en Latinoamérica. Entonces, eso es lo que señalamos aquí. Hubo cierto crecimiento, si hablamos de todo el periodo de 1940 a 1970. Para eso vamos a un poco diferenciar de 1940 a 1960 y del 60 al 70. Es un poco arbitrario esa, pues, puesta de plazos, ¿sí? Es un poco arbitrario. Entonces, ¿qué pasa? La urbanización, decimos, que se disparó en forma acelerada y constante. En otros términos, el crecimiento de la población urbana accedió al nivel productivo. Platicando con el doctor Kuenya, veíamos que en el Colegio de Historia se enfatizaba en recurrir, por ejemplo, a la época de Inglaterra. De cómo era en Inglaterra hace más de 200 años, cómo era la… cuando se da ese auge industrial o cuándo se industrializa en Inglaterra, por ejemplo. Todo lo que provoca que la parte de los campesinos se trasladaran al centro de Londres, porque a los centros urbanos, porque ahí había trabajo. Ahí había manera de encontrar la manutención de la familia, de ellos mismos. Ahí había empleo. Pero eso, bueno, y eso viene a impulsar otro tipo de industrias. No solamente si pensáramos en la industria textil o elaboradora X de productos de algodón o fibras. ¿Qué otro tipo de industrias se puede impulsar a través de ese traslado de personal rural a los centros urbanos? ¿Qué otro tipo de industrias? A ver, compañera. ¿Hay necesidad? Viene un cúmulo de trabajadores rurales, campesinos a Puebla. Transporte. Servicios. Servicios, transporte, ¿qué más? Las fábricas, ¿no? Servicios, las instalaciones de las fábricas, alimentos y así, un cúmulo de empresas que se va a dar impulso a ese proceso de industrialización. Así le podemos llamar en términos generales. Entonces, hay un crecimiento de población, hay un crecimiento espacial, de ocupación espacial, que vamos a ver un poco, a diferenciar con nuestros periodos. Bien, esos son en términos, el proceso de industrialización. Los rasgos del sistema capitalista. Puebla, inmerso en ese modo de capitalismo, ¿cómo podemos pensar? Primero, ¿cómo opera el capitalismo? De los rasgos muy generales, ¿quién me pudiera decir? A ver, otra compañera, una compañera de por ahí atrás. ¿Cómo opera a nivel nacional o a nivel mundial el capitalismo? Donde hay un país, como México, que necesita de otros. Necesita materias, mano de obra barata, necesita que no haya tantos impuestos para poder exportar y tener, que no haya aranceles para que sus productos se puedan vender a buen precio y exporte. Pero buscar sobre todo, sobre todo, más mano de obra barata y materiales baratos. Bien. Comportamiento de la industria por lana. Vámonos a ir más rápido. Aquí del 40 al 65, mostramos un subperiodo del 65 en adelante. Aquí predomina, como ustedes saben, las fábricas, las empresas, los establecimientos, con poca inversión. Este, ¿qué tipo de productos elaboraban en esa época? Telas, camisetas, calcetines, toallas, alimentos, predominantes alimentos, bebidas, aunque los poblanos y los huaqueños y los argentinos no tomamos. Esto viene con la acción porque en la Escuela de Economía, hace muchísimos años, hace 40 años, implementamos un proyecto de investigación relacionado con índices de precios. Y hacíamos, hicimos varias entrevistas y casualmente, el señor, ¿cuánto gana? ¿Cómo distribuye su salario? ¿Ocio dedicado? Un poco. ¿Bebidas alcohólicas? Ninguno. O sea que nadie tomaba, nadie tomaba nada. Bien, entonces, ese era el tipo de productos que se elaboraba. Poca inversión, claro, era con empresarios locales. Después viene el segundo periodo, de los años 70, donde le pongo entrecomillado, este, ven, aquí, ustedes ven acá, podemos afirmar que Puebla tuvo un dinamismo industrial con ciertos momentos de rezago, ¿sí? Ah, vamos a ver. Sí, sí, la industria de transformación es la que tuvo un peso específico, ¿por qué? Porque la industria de transformación está en la mayoría de las ramas, alimentos, madera, textiles, bebidas, elaboradores de zapatos, la mayoría, a excepción de las cuestiones agrarias y la construcción. La construcción está en otra, en otra, en otra rama industrial. Bien, sigamos. Esta viene después por saber dónde están ubicadas y eso vamos a ver con el auxilio de un mapa, nada más que se les dificulta. Quienes quieran tener el material después, se les puedo brindar, porque en este mapa de localización ubicamos todas las sociedades industriales, además de la construcción, que fueron instaladas en este periodo 40-60. Viene la otra, el otro periodo, miren, por eso le llamo diversificación industrial, porque si ustedes ya perciben, donde además de condensarse en el casco urbano, ¿sí? Sale a otras, a otras, ¿alguien me puede describir? Autopista, la salida del centro hacia México, por ejemplo, para Cholula, la salida a Veracruz y hacia el sur. ¿Qué es lo que percibimos ahí? Una gran concentración de sociedades de fábricas instaladas en el casco urbano. Bien, ¿qué es lo que podemos ver acá? Si nosotros hablamos industrialización, para hablar del proceso de industrialización, necesariamente tenemos que hablar de localización industrial. Y le decíamos que los empresarios, los capitalistas, ¿cuál es el objetivo principal de ser empresario? Utilidad. Ganancia, utilidad. Entonces, ¿por qué consideraríamos que la instalación de las fábricas industriales, de las industrias, está ahí concentrada? ¿Quién pudiera decir? La mancha urbana, la mancha urbana, aprovecha la gente que está alrededor. ¿Sí? Y aparte, bueno, antes eran los ríos. ¿Sí? Los servicios que ya existen. Los servicios. Exactamente. Varias cosas que ya se tienen y que no necesitan. Si supongamos que el molino de los Posada lo quisiera trasladar más allá de Petiaca, ¿qué significaría? Hay mayores costos para ellos y mayores inversiones de infraestructura, lo que decía el doctor Cueño, ¿no? Entonces, esa es la modalidad mundial de localización industrial. Obtener máximo de ganancia con... Con el mínimo de inversión. Exactamente. Bien. Ahí está la manifestación de la localización industrial concentrada en los años 40, 60. Ahí está un rollito de cómo es lo que percibimos, de qué tipo de productos se tenían de esas fábricas. Poca inversión, mucho personal, porque se le pagaba poco, ¿no? A propósito de esa cuestión, siempre hay una discusión resuelta con motoristas. ¿Quién quiere entrarle a eso? Un pollinador. ¿Dónde hay mayor explotación? ¿En una fábrica textil que le pagan mil pesos a la semana? ¿O en Volkswagen que le pagan cuatro mil pesos a la semana? ¿Dónde hay mayor explotación? ¿Un págin? Pero si le pagan mil pesos a mil pesos, usted tiene más ganancias. Pero tiene sistemas productivos más salvajes, puede ser. Exactamente. Mayor ganancia, mayor explotación. Y a eso se refería hace rato la pregunta que usted le hacía, la composición orgánica de la capital. Bien, sigamos. En los años 60, 70, ¿cuáles son las empresas que vinieron? ¿Ilsa? Sibarell. Sibarell. Acá en el centro, aquí con Maravillas. Petrofine. Exactamente. Con Dumex. Bueno. Vienen con mayor dinamismo, donde ya les ponen el reloj, en donde ya le están midiendo cuántos pasos tienes que dar. Todo es un sistema que le llaman popismo y no sé cuántas cosas. Es otro modo de explotación. Entonces, eso ya viene a diversificar, entre comillas. Una característica muy general de eso es de que, aparentemente, una de las cuestiones que ponía el gobierno para que vinieran esos inversionistas, era de que hubiera inversiones para que dieran empleo, de que dieran bastante, bueno, más que nada, empleo. Pero, ¿qué pasó? Las ganancias, ¿quién las controlaba? Las matrices. Las matrices, ¿sí? Entonces, eso es un engaño nada más. Sin embargo, pues, por eso le pongo entrecomillado ahí, de que, un nuevo de auge. Volkswagen, ¿cuántos empleos nos da? Y todas esas empresas modernas, entrecomillado. Pero, ¿cómo funcionaba? ¿Qué maquinaria tenía que se empleaba? Pues, ¿qué maquinaria se compraba en Estados Unidos y sacaba? ¿Cuáles beneficios a los empresarios? Entonces, se saqueaba las ganancias, se las llevaban a las casas matrices, como ustedes han señalado. Pasemos a otra. La importancia de la industria poblana, y ya la hemos manifestado, a nivel nacional tenemos otra idea, pero el tiempo nos gana. ¿Dónde? Puebla tiene, Puebla, tiene un peso específico dentro de, al mes nacional, ¿sí? Sigue teniendo preponderancia, hay otros estados de que vienen a destructir el con mayor ímpetu, pero Puebla mantiene todavía, gracias a la industria textil. Si pudiéramos abundar un poco más sobre la manifestación industrial, el comportamiento industrial, porque estuvo su periodo de audio, Puebla, cuando las guerras, cuando la guerra de Corea, cuando la Segunda Guerra. Entonces, hay dos industrias, y tenemos todavía ahí, ¿no?, para hablar de qué tipo de empresarios, los internacionales, los españoles, los españoles, las instituciones, ¿sí? Que hay un CD ahí que lo vamos a ricar, y lo pueden empapiar así, porque no, porque no, no lo voy a dejar ahí. Es sobre un directorio que elabore, se presentó hace como 20 días, acerca de la manifestación empresarial. Partimos de una idea general, decíamos hace rato que se disparó el crecimiento urbano. Cuando hablamos, eso viene a fraccionar segregación. ¿Qué quiere decir la segregación? Por un lado, los que tienen poder económico y la clase trabajadora, donde descansa la fuerza. El crecimiento poblacional, tenemos cifras del crecimiento poblacional. Aquí tenemos una idea general de por qué vino a causar problemas ese crecimiento poblacional y ocupación espacial. Hay varios compañeros que han trabajado periodos anteriores a los años 40. Nosotros todavía no vivíamos antes de los años 40. Pero se dice que Puebla estaba diseñado y hablan de la modernización de la zona urbana. De que Puebla era maravillosa, tenía un tinte especial. Puebla era maravillosa. Estaba bien planificada. Si nosotros vemos los mapas de esa época, los cuadrantes estaban bien planificados. Como un modelo español. Está bien la traza de los cuadrantes y todo eso. Lo que pasa es que los urbanistas dicen que estaba diseñado para tantas lanzadas. Y vemos el cableado, el drenaje, la luz eléctrica, el transporte, todo estaba diseñado para esa dimensión espacial. Claro, si nosotros vemos los mapas de esa época, vemos que hay todavía muchos claros, muchos espacios vacíos. Por ejemplo, en los años 40, en los años 60, cuando nosotros veíamos el camión que iba a San Manuel. Algo estaba en el lugar, béisbol o fútbol o tenía el seminario. Toda esa parte que estaba vacía. Terrenos. ¿Cuánto tardaba el camión para que se tomara aquí en el cine Puebla? ¿Cuánto tardaba el camión de San Manuel para llegar allá? Había muchos claros, muchos espacios. Y entonces Puebla estaba, no se contemplaba que se iban a llenar esos espacios vacíos. ¿Pero qué pasa? Vienen las políticas gubernamentales en donde hay que sacar ganancias. Vienen la especulación porque tenemos una idea de que la ganancia que tenían nuestros empresarios, y vinieron muchos constructores de la Ciudad de México a trabajar acá, a poner constructoras, varios empresarios, también se trasladaban sus ganancias a la dama de la inmobiliaria, de la industria de la construcción. Y ellos, según las leyes de urbanización municipal, tenían que contar con tales servicios. Pero no había vigilancia. ¿Cuántos, recordemos en los años 60 cuando teníamos a las zonas de veranda, que era donde se trató de llevar al comercio para allá en los años 60? Con una infraestructura X. Aquí tenemos los problemas más esenciales, los que más visiburamos ahí. Vivienda. Hay una carencia de vivienda. ¿Si? Porque viene mucha gente con el impulso industrial, trabajadores, primero viene el señor o la señora y después se trae al esposo o a la esposa y a los hijos a vivir a poder? Entonces eso viene a ver, a ser un caos, la falta de vivienda. Energía eléctrica también, mercados. ¿Ustedes recordarán cuántos mercados o cómo estaban? Hace rato nos mencionaba el Dr. Cuencha sobre el mercado de abastos. Pero ustedes recordarán cómo estaban los mercados acá, el de La Vitoria. En los años 50, 60 ya se implementan otros, se ubicaron otros, donde cuando estaba Profesor Murat es cuando se construyeron otros mercados. Zapata, Independencia, Zaragoza, Miguel Hidalgo Morelos. Bueno, entonces ustedes saben mucho más que nosotros los de fuera. Entonces, ¿cómo fue? Tratando de solucionar el problema de los mercados. ¿Y qué pasa? Todavía tenemos acá. Todavía tenemos el problema. ¿La Vitoria? Sacaron la Vitoria. Sí, porque también era un nido de ratas, no solamente de las que ponen, nosotros también. Bueno, entonces intentaron resolver el problema de los mercados. Bien, el agua potable. Resulta que en comunidades pequeñas, que es donde yo conozco mejor, el tubo era de tantas pulgadas, pero como fueron creciendo, fueron especulando, se dio una especulación, yo les llamo embriadores, fueron especulando, construyendo, no solamente ocupando espacios horizontales, sino verticales. Entonces, el agua potable, hubo la necesidad de que las unidades habitacionales vienen, programas de INDECO, INFONAVI, todo eso. No se acostumbraba porque venían del campo, muchos venían del campo, y tenían gallinas y el puertito ahí dentro de la vivienda, ¿no? Pero eso es otra cuestión. La otra, la primera, la función primordial era la de resolver el problema habitacional. Pasaba nada más como financiero. Ellos prestaban dinero a los obreros, a los empleados, pero después vieron que era el negocio, no solamente de financiamiento, sino que también eran los operadores, los constructores. Entonces, así se intentaba resolver el problema de la vivienda. Drenaje, otra cuestión. Entonces, todos esos problemas sociales vinieron a repercutir en obtener ganancia de parte de algunos señores que se dedicaban a esos negocios. No había legislaciones adecuadas, aunque en el papel se decía esto, debe haber permisos para que se construya un, dígame el nombre de alguna zona donde, conjunto habitacional. La Magdalena. La Magdalena. La Magdalena, bueno, ese es de Infonavit. Ajá. Pero otros en donde se supone que se construye, se da el permiso para construir, pero no hay vigilancia de parte del tratamiento. Pero no creo que tenga el casumán suficiente para que vayan a revisar las instalaciones como tal. Entonces, en estos problemas, entramos al transporte público. ¿Recuerdan ustedes a Don Antonio Cevane? Sí. Entonces, cuando se decía el pulpo camionero, pero todo eso, eso es ocasionado por el aumento poblacional. No teníamos capacidad, de ahí que era una lucha con las juntas auxiliares que ellos pedían que controlaran el pasaje, el transporte, para que llegaran a la libertad. Vemos cuántas rutas había en los años 60. ¿Qué me recordamos más? Que tenemos un poco de juventud acumular en los 60. El blanco de la libertad, el de la junta, el verde... ¿Pistache? ¿Pistache? San Matías. O sea, eran pocas las rutas. Entonces, las juntas auxiliares solicitaban el control del transporte público para que entraran a esas colonias. ¿Bien? Pero que la alianza camionera no lo permitían porque ellos controlaban todo. Entonces, viene la asociación de taxistas. Porque controlaron, ¿qué? A 254, este... este... asociaciones. Entonces, es otro problema. Entonces, en aquella época nosotros demandábamos... Y ahí traigo un artículo que ya no va a dar tiempo de leer. Este... un artículo que yo publiqué en el 81. Y son los mismos problemas actuales. Un poquito más acrecentados. Pero hace 35 años. Nosotros ya mencionábamos eso. Y lo que pedíamos era que hubiera una especie de metro. Que hubiera combis. ¿Y qué pasó con eso? ¿Ustedes tienen una opinión de la... de esa ruta de la once? La ruta. La once. ¿Han pasado por ahí a las dos de la tarde? ¿En coche? ¿Cómo hacemos? A vueltas de ruedas. ¿Eh? Y eso... eso no era tan asociante hace 35 años. Y nosotros ya decíamos, ojalá y el transporte público mejorara. Ojalá y todo eso. Entonces, aparte sería cuestión de ver todas las luchas eh... sociales que se implementaban. Que afuera con... con estudiantes o profesores de la universidad. Con otros sectores. Pero todas esas luchas... tenemos eh... aquí indicios, notas de los periódicos de esa época. Ambulantismo es otro problema. El ambulantismo. Ustedes ya lo saben. ¿Cómo es? Eh... cuando... en la época de Murat... cuando... un... un compañero le podemos llamar eh... Simifio controlaba el ambulantismo eh... y era un problema ya eso. Era un problema ya el ambulantismo. Las cuestiones de las migraciones que les mencionaba. ¿Qué... qué problemas ocasionan las migraciones? El campo hacia la ciudad. En Inglaterra decíamos, se daba ese fenómeno de... de lo que pasaba en Etepec, por ejemplo, en Atlixco. De que señores campesinos que eh... por temporadas iban a trabajar en las fábricas y regresaban en época de siembras o de cosechas. ¿Qué beneficios le traía al campesino? Pues de que él podía manejar esos tiempos. ¿Y para el dueño de la fábrica qué ocasionaba? ¿Qué beneficios le traía? De que no se sentía con... con muchas... con... ¿Eh? Obligaciones. ¿Obligaciones no tenía? ¿Qué dice? ¿O vivienda? No, porque tú te vas a tu campo cuando quieres. Y le pagaba lo que quiera. Decía, bueno, si quieren venir ahora. Si no, pues les pago tanto. Porque vienen otros. Y así. Entonces, las migraciones es otro tema eh... especial para trabajar. Veamos a los usuarios que nos quedan aquí. Porque después vienen los movimientos populares. Entonces, teníamos una... una serie de notas aquí. En donde también las centrales solteras eh... colaboraban, ayudaban a emplear, a llevar adelante esas este... luchas, este... esas demandas que había. Ustedes recordarán, la PRO, PRO, la CROM, la CTM. En su época, este... de lucha. Y ahora qué pasa con esas... con esas, este... centrales. Aquí hay estudiantes de historia y a veces yo les pregunto ¿Dónde está ese espíritu de lucha, de rebeldía de los estudiantes? Sube en el pasaje. Ah, no vale godo. Eh... sube estos... sube a los refrescos también. Y sube al pan también. Nos vamos conformando ya. Entonces, en esa época de los años sesenta, setenta... eh... la Universidad Autónoma de Puebla eh... este... colaboraba con la lucha de los lecheros, con varios movimientos... de los años sesenta, de los años sesenta, de los años sesenta, ¿no? ¿Qué ese sería otro tema de... 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 de presentación? En los... eh... los movimientos eh... provocados por la... desplazamiento de los ambulantes eh... Iba yo reflexionando que bueno, efectivamente en tiempo de... de... del alcalde Murat se construye aquel mercado eh... llamado la... pública para eh... eh... colocar a todas las personas que estaban alrededor de la Victoria. Pero creo que la solución eh... no es crear más mercados. Bueno, si son necesarios para dotar a los demás eh eh... eh... zonas urbanas que se han desarrollado, sobre todo al sur. Pero hablando en específico del ambulantaje, ¿será una solución estar creando mercados que creo que más bien la razón o la causa es justamente la económica, estructural y económica? Es que hablar de estos temas en realidad es muy extenso y en una sola parte no se puede condensar algo. Hay condicionantes en el transporte público que dependen del Estado, aunque la vigilancia de la operación es a través del municipio. Entonces, ahí la concesión ya implica una autonomía por parte de los concesionarios que están obligados a dar un servicio. La concentración de las líneas urbanas en el gallito es la más importante, o sea, todas las líneas en un tiempo, todas las líneas de transporte público pasaban por el gallito y propiciaban un desplazamiento innecesario. Todo el mundo tenía que llegar al gallito, los de América llegaran al gallito para ir a la libertad. Entonces, era un doble pasaje, era un doble peaje el que se tenía que pasar. Pero digo, es muy complicado el tema y en realidad las asociaciones de los concesionarios han tomado posiciones que no corresponden. Y aquí el elemento rector desde un principio debía de haber sido el gobierno, el cual hubiera destruido perfectamente. Faltaba una línea perimetral, ahora por ejemplo con el ecológico, creo que hace falta una línea perimetral que recorra el ecológico para que levante a todo el personal que va a trabajar a diferentes lugares sin tener necesidad de hacer tantos desplazamientos. Y eso nos provocaría desconcentrar un poquito el centro. O sea, es muy largo, yo creo, platicarlo, pero sí es problema. Bueno, tengo entendido, si no me equivoco, que en el sexenio de Bartlett fue cuando se generó la primera ruta de Metrobús, precisamente en la 11. ¿Por qué fracasó ese proyecto? ¿Meramente por intereses políticos encontrados después o hubo una causa estructural en la planeación de este transporte? Este auge industrial que hubo en la ciudad de Puebla fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y si este auge económico después ya se fue acomodando por un movimiento económico de la sociedad que se va, ¿cómo se podría decir? Es decir, como acomodando por las manifestaciones económicas que hay, se viene la población, hay que ir a trabajar, hay que transportarlos, después el movimiento hacia las escuelas o hacia estas nuevas zonas populares, no sé. Porque los saco esto a colación porque ahorita también hay muchas declaraciones por el triunfo de Trump, que el 20 de enero, y se habla mucho de eso, que van a cerrar fronteras. Pero de todas maneras, a ojos de la economía, o usted como economista, todo esto que el otro políticamente lanza amenazas, pero la economía misma busca un nivel de estabilidad y ese nivel de estabilidad se puede reflejar en lo que nuestra ciudad ha vivido, no sé, que la economía misma busca sus propios causas y su asentamiento. Lo de la economía nacional. Si nosotros revisamos los momentos cíclicos, inflación, auge, todo va regulando la economía. A veces es necesario que haya momentos de crisis, porque eso va a regular la economía mundial. Claro, el que es pobre y el que es dependiente, por eso nosotros decíamos el crecimiento desigual y combinado, nunca nos va a favorecer eso. Sin embargo, porque hay en el proceso de industrialización a nivel nacional y poblana, hay un auge, viene en los años 70, varios elementos se dan a nivel nacional que viene a parar la economía, a darle el bajón. Recuerden ustedes que años después, bueno, en el periodo Echeverría, donde hay una desconfianza de la parte empresarial, por ese discurso, si le llamamos populista, porque ya se utiliza el término populista para muchas, pero ese discurso causó escorzor en la parte empresarial. Entonces, eso creó desconfianza y qué es lo que se necesita o necesitan los gobiernos para darle confianza a los inversionistas de afuera, es darle seguridad, decir, yo te mantengo Puebla porque se acabaron los movimientos sociales, los movimientos populares, por ciertas medidas que tomó el gobierno, de pacificar. Entonces, ese compromiso es, yo te pacifico, hay paz, aquí no hay huelgas y por lo tanto puedes invertir, sin riesgos. Y el empresario lo que menos quiere es correr riesgos. Entonces, en los años 70 se da ese, como lo de paralizar a la economía nacional. Y en momentos de crisis vienen modelos económicos a nivel internacional, de estancamiento y salir a flote. Y hay varios, este, desarrollo estabilizador, este, donde todo pasa, donde no hay que modificar grandes cosas, simplemente cuando se dice de la cuestión esa del ingreso, redistribución del ingreso. No hay explotadores, no hay explotados, no hay ricos, no hay pobres. Todo es cuestión de bienestar social, a eso le apostamos. Y hay muchos ejemplos que nos ponen la televisión y los diarios y los del gobierno, donde dice, la pobreza se está minimizando, la pobreza, hay menos pobres ahora. Pues los problemas, esos movimientos sociales, es el ambulantaje, el desempleo, el subempleo, pues es ocasionado por eso. Entonces, es una falsedad eso, una falacia. Entonces, en los años 70 hubo crisis, el año 73, 76, es cuando viene una crisis, una devaluación, en los años 84, con el que defendía el peso como un perro, la nacionalización de la banca. No, si México tiene cosas muy interesantes, en donde se implementa la nacionalización de la banca y luego, quiénes son los que pagamos esos, pues nosotros, con nuestros impuestos. Además de, hablando de impuestos, es otro tema muy interesante, porque a la clase, a la clase de trabajador, a la clase controlada, es la que sí paga impuestos y no es que queramos o no nos pregunta, sino que es a la de… A Wilson. A Wilson. Entonces, después se apostó al petróleo, el petróleo, ahí está la teoría económica, donde decían, bueno, saldremos del subdesarrollo hacia un país ya de primer nivel con todo el petróleo que se obtiene en México. Pero, ¿cuál era la política del petróleo? Vender materia prima. Y se regresa la gasolina. Entonces, nunca se pensó en poner refinerías, sino que vender materia prima. Y así, recuerdo en una ocasión que se vendía el maíz a Centroamérica, el de primera calidad, el bueno. Y ahora sí, comprábamos maíz de tercera, no pensemos en frijol con gorgojo, no, no, no. Esa es otra cuestión. Pero así estamos acostumbrados, les decía lo de los zapatos. Y toda la ropa así, nada más, el doctor Cuenya usa puro zapato Nike o algo así, tenis Nike, para ir a correr. Entonces, así nos está metiendo la mentalidad. Y eso ocurrió desde 1877, con el pensamiento económico que se nos metió desde esa época, en donde decían, compra a este empresario, cómprale pieles a este, porque es alto, güerito y todo eso. Y este, cómprale esto así. Y así, así siempre empezó la propaganda y se sigue, y se sigue todavía. Eso del buen fin, pues muy buen fin, pero para los empresarios, para los señores del dinero. Bien, la pregunta, los camiones. Entonces, siempre se ha pensado que al incrementar los precios del pasaje, siempre se promete, siempre el gobierno dice, se van a mejorar las unidades. Y ya va a haber, aquí no hay ningún operador. No, no, porque, primero porque no aceptan que se les llame choferes, sino que son operadores. Bien, entonces dicen, vamos a uniformar a nuestros conductores, a nuestros operadores, vamos a enseñarles buenos modales y vamos a hacer todo lo que, las promesas que podemos dar. Al final no cumplen eso. Hay, hay este, ¿por qué se mantienen esas rutas? Sería interesante revisarlas, ¿por qué no? Quizá porque tienen una ruta adecuada, en donde no dan vueltas y vueltas como hace años, los ejemplos que ustedes manifestaban. Porque, a lo mejor, los de esas, por ejemplo, los de la Junta, las autoridades de la Junta, de la Libertad, sí dan garantías para que esas rutas den buen servicio. Yo me refiero a que en su momento, bueno, independientemente de qué tan eficiente sería en esa época, hace 30, 40, 50 años, conforme se fue ampliando la marcha urbana, parece ser que se careció de un proyecto urbanístico de transporte público con miras a la expansión demográfica y urbanística, hasta la fecha. A eso me refería. Nunca, de ahí deberíamos de partir de que el crecimiento urbano ha sido caótico, crecido desmesuradamente, no ha habido planificación alguna. Una, se han tomado medidas, se han dicho, desde el 59, cuando estaba Fausto M. Ortega, se implementaron algunos programas, se planificó. Desde entonces, desde el 59, estaba lo del periférico. En algún momento nosotros decíamos, es un retén lo de la autopista que ya no crezca hacia allá. Y con esa intención se construyó el periférico. Me decía el doctor Vélez al mediodía, que solamente se autorizaron nueve salidas del periférico. Y ahorita hay cincuenta y tantos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que no, no es que no funcionara lo del periférico. Estuvo bien construido, hasta donde podemos entender, agiliza el transporte, agiliza eso. Lo que pasa es que esas aperturas, eso es lo que le viene a dar al traste. Donde ya, pues se abren hacia sectores de X, está la judicial, de ese lado está otras unidades habitacionales y todo eso. Enfrente de donde está, ¿quién conoce de ese lado? Yo que paso ocasionalmente por ahí. ¿Dónde está la ciudad judicial? Toda esa parte por ahí. Bien, pero sí las unidades. Entonces, también las malas políticas, podemos entender las malas políticas, pero más que nada es el dinero quien ha ocasionado que todas las cuestiones, las buenas medidas que pudieron adoptarse en X tiempo, ya no funcionen o provoquen otras cuestiones caóticas. Por ejemplo, todas las unidades que se construyeron en esa parte de donde está la caseta, han entrado a esa parte. ¿Y esa? ¿La de Atlixco? Toda Lomas Angelópolis. Todo eso es un complejo. Es… Es un complejo. El detalle, el rango y eléctrico. Exactamente. Toda esa parte. En los años 70 hubo una opinión de varios urbanistas de que no se debería construir ahí porque estaba el cauce del río Atoya. Una de las cuestiones que aprovecharon los dueños del capital, los de las constructoras, era… Había políticas gubernamentales. Por ejemplo, la Margarita Habitacional X en donde se dotaba de infraestructura, pero los dueños de los terrenos vacíos aprovecharon eso, esa infraestructura y no solamente ocuparon horizontalmente esos espacios, sino que arriba. Y eso vino a incrementar los problemas que decíamos hace rato de el agua porque no tenía la capacidad cómo se metieron las redes, cómo le llaman las redes madres, así, en donde estaba capacitado para X tipo de viviendas, pero viene, se incrementa, aprovechan los dueños de esos espacios, construyen unidades habitacionales, construyen edificios y vemos todo lo que ocasionaron esa falta de planificación, pero bajo la mirada de los gobiernos municipales. Eso. Bueno, yo quisiera agradecer a todos ustedes la presencia. Gracias. Gracias.